De inmediato nos vamos para el barrio Madelena, quienes no conocen este barrio quedan en el sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, la avenida Villavicencio con Autopista Sur, y allí precisamente fue donde seis criminales atacaron a un comerciante el día de ayer. Le robaron 15 millones de pesos y hablamos con él y nos contó los pormenores de cómo fue este atraco y de todo lo que viene ocurriendo allá en Ciudad Bolívar. Los golpearon y los robaron. En el barrio Madelena, en el sur de Bogotá, seis criminales en tres motocicletas atacaron a dos comerciantes de vehículos que llevaban una gruesa suma de dinero. Nos descuidamos y nos llegaron unos tipos por detrás y nos encañonaron. Al compañero mío se le llevan el carril con un dinero que teníamos para pagar unas obligaciones. Una de las víctimas, al percatarse del hurto, salió corriendo, con tan mala suerte que se enredó y cayó en la mitad de la vía. Salgo corriendo, me caigo y en esa acción otras dos motos que estaban tal vez esperando la reacción, una me sigue y yo me alcanzo a meter como entre los carros y me devuelvo. Ya cuando me devuelvo ya al compañero mío lo habían herido, le habían dado cacha en la cabeza, como se dice. Su socio y amigo fue agredido por uno de los criminales, que luego de golpearlo le quitó la maleta donde guardaban los billetes. Se le llevaron el bolso con el dinero, las joyas y los tipos salieron huyendo. Luego se escaparon dejando al comerciante herido. Aquí está muy complicado porque tristemente el comerciante lo desarman y el delincuente anda armado. Lo digo en el caso mío que tengo arma amparada y no la puedo cargar, no la puedo usar y es un problema tenerla. Las personas asaltadas no saben por qué los ladrones sabían perfectamente del dinero que llevaban, pero esperan que con estas grabaciones la policía de Ciudad Bolívar busque y capture a los responsables y ojalá le recuperen su capital.